Viajamos hasta la Ría Deseado, en la costa norte de la provincia de Santa Cruz. Por las aguas de la ría circulan grandes embarcaciones pesqueras, provenientes del puerto más grande de la Patagonia Austral. Uniendo ciencia, conservación y turismo, hoy Puerto Deseado es uno de los puntos más atractivos y sorprendentes de nuestro Atlántico Sur. Puerto Deseado, en Atlántico Sur. Presenta Cecilia Rott. Este sábado a las 21. Por la TV Pública.